Que no se ríe el caravana, ah, yeah Sin pensarlo todo lo arreglé como si no tuviera nada que perder Nunca tuve que usar el plan B, siempre he sido el mismo, no cambié Sin pensarlo todo lo arreglé como si no tuviera nada que perder Nunca tuve que usar el plan B, siempre he sido el mismo, no cambié No tuve que cambiar mi manera de ser, pa' verlo por sí y la cuenta crecer Me acuerdo pa' cuando empecé, mucha gente trataron de meterme el pie Pero yo nunca tuve pendiente a quien fuera Recuerda que hay un antes y un después, salía de la escuela, besé mi papi Y de carro como cuatro veces cambié Mañana mamón y que ayer me comparan con Osu Baponi Llamé, hice un conferenco de los todos, llamé Dije Dios los bendiga, llamé, respeto solo el que lo merezca La amistad y los negocios no mezclan Por eso sigo reconectando todas las noches hasta que amanezca Y sin pensarlo todo lo arreglé como si no tuviera nada que perder Nunca tuve que usar el plan B, siempre he sido el mismo, no cambié Sin pensarlo todo lo arreglé como si no tuviera nada que perder Nunca tuve que usar el plan B, siempre he sido el mismo, no cambié Sin pensarlo todo lo arreglé como si no tuviera nada que perder